La última, la última, la última, la última, pasar por el polígrafo en las entrevistas de trabajo. ¿Cómo? O sea, por lo visto, no me digas tú por qué, hay gente que miente en las entrevistas de trabajo. Ah, no lo digas por mí. Bueno, dijiste que sabías seis idiomas en un principio, ¿eh? ¿Y? Ni siquiera sabes contar hasta seis, sin pensar demasiado. Bueno, pero ¿quién no ha exagerado un poquito su currículum? Dijiste que podías volar. Es que deseaba mucho este trabajo. Y eso te ayudó, por cierto, ¿en qué clase de trabajo te piden si sabes volar? Superman. Vale, volvamos a las entrevistas de trabajo con polígrafo, porque de haber existido esta técnica hace cuatro años, ya te digo yo que el programa no sería como lo conocemos ahora, ¿eh? Hola, buenas. Venía por el contrato del programa de colaborador. Muy bien, muy bien. Pues mire, si no le importa, siéntese que le voy a colocar el polígrafo. No es nada personal, pero sabe usted que hay mucha gente que miente en las entrevistas. Vale, vale, como se quiera. Muy bien, vamos a ver su currículum, que dice que es usted capaz de interpretar a más de 50 personajes. Sí, el informal me curtió bastante, además que he estado estudiando en las mejores escuelas de interpretación. Vale, parece que dice la verdad. También dice su currículum que en sus 20 años de vida laboral nunca ha llegado tarde. Me gusta ser puntual. Muy bien, me ha impresionado usted, señor Nadal. ¿Lo voy a contratar ahora mismo? Sí, pero un momento, antes de que me contrate, no le importaría ponerse a usted el polígrafo. Es para ver si las condiciones que ustedes anuncian son reales o no. ¿De acuerdo? Me dicen que usted, que ponga en duda el nombre de nuestra cadera, pero sí. Bueno, según el anuncio, dicen que aquí los horarios de salida se cumplen a rajatabla. Sí, señor. Aquí no se sale nunca más tarde de las 7. Bueno, dice las 7, dice las 7 y media. Nunca más tarde de las 8. Usted me quería engañar. Usted me quería engañar. Usted es un sinvergüenza, hombre. Hombre, pero no se ponga usted así, que es una mentirijilla de nada. Ni que yo fuese un estafador. La mierda de las 11 del aparato este.